9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 0920 para hoy miércoles 27 de abril del 2022. Y el número ganador para Colón Anoche es... 6, 9, 6, 4. Repito, el número ganador es 66, 64. Le preguntamos a nuestro delegado. 69, 64. El número ganador es 69, 64. No olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.